Hola, señorito, ¿cómo está? Ella es Vanessa. Tienes que hablar de fuerte. ¿Cómo estás? Tranquila, su madre, tranquila, tranquila. Tienes que hablar de duro, duro. No te llame, de llora. No te llame la verdad. No es la única que jamás fue aquí en la calle, esperando que baje el agua, soy yo. Yo no me he movido hasta aquí. Sí. ¿Pasa a sufrir la regla? ¿Pasa a sufrir la regla? Por acá fue que se nos cayó la puerta al frente, el techo, aquel matre, aquella cama. Estaba allá arriba. ¿Esta era tu casita? Sí, todo esto, sí. Nosotros vivíamos aquí. ¿Tú vives con tu mamá y con alguien más? No, con mi mamá. Entonces... ¿Quién es, quién es ahí, Zacata? Nosotros. Pero el centro. Estamos buscando a María, a Doña María también. ¿Quién es Doña María? Zacata. Ah, sí, sí, ya me dice que ya. Ok. Gracias. Cuidado acá, que hay como un... Que ya ha bajado. Anoche estaba el agua aquí. Aquí arriba. Por acá estaba el agua anoche. Y ya mira pues donde está. La inundación se vaya. Muchachos, esto es terrible, mira ahí. Todo eso. Esa losa la puse yo no hace días. Para tapar ese piso y mira cómo se fue. Todo. La lavadora se le mojó todo. Todo. La nevera, los fríces se cayeron, ven a ver. A ver. Los fríces se cayeron, la nevera también. Todo eso. ¿Cómo se llama usted, señor? Elro. Ven, no.